Música 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 Me gusta tomar pistola, me gusta bailar el ron O mariachi me acompaña por tocando vibración Me gusta tocar guitarra, me gusta bailar el sol O mariachi me acompaña por tocando vibración Ay 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 ay, ay ay ya ho Ay biz no en az de mi corazón Ay 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 ay, ay ay ya ho Ay biz no en az de mi corazón Música